Música Nosotros hoy día conmemoramos el Día Nutricionista ya llevamos 75 años celebrando este día a nivel nacional y estamos muy contentos por eso porque se han alcanzado muchos logros hemos contribuido mucho a una mejor calidad de vida de nuestra población Importante destacar que nuestra escuela tiene experiencia como ya les decía en la formación de estos egresados somos una escuela que está acreditada por 5 años fuimos la primera escuela que acreditó por este periodo de tiempo y esto está basado en nuestra constante mejora en relación a la formación de los nutricionistas estamos actualmente dando término al plan innovado que nos va a conducir a tener una nueva malla curricular para nuestros estudiantes las que estará basada en competencia de acuerdo a los requerimientos actuales del mundo laboral Música Suprimos que hay en promedio el aporte de sodio por 100 gramos de panes de 630 milígramos lo que escapa a lo establecido por el Ministerio de Salud junto con los supermercados y las panaderías que establece que tiene que ser mínimo 500 milígramos de sodio a 400 milígramos esto nos lleva a ver que hay un problema de salud pública que hay que abordar y que como profesionales de la salud tenemos que ir dándole hincapié e ir abordándolo cada día Música Estamos trabajando en algunos el principal diría yo que es el que se relaciona con un convenio que tenemos en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología de los Alimentos el INTA de la Universidad de Chile con la Ilustre Municipalidad de Chillán y la Universidad del Bio Bio y se trata en grandes cuentas en trabajar con algunas escuelas en un tema particular que son los kioscos saludables y que tiene un objetivo mucho más macro no tan solo los kioscos sino que ver como algunas condiciones en que los niños están expuestos a factores saludables permiten que ellos puedan disminuir su peso corporal y adquirir conocimientos alimentarios mejores Música